Bienvenidos un día más a la nave del misterio hoy estudiaremos si realmente era posible o no la existencia de esas criaturas inquietantes misteriosas siniestras las sirenas el caso inquietante del tritón esta criatura misteriosa que habita en las aguas que puede ser que sea pero tal vez no real o quizá no intentaremos ahondar un poco en la ciencia y el misterio podemos hablar con personas que nos aporten pruebas fidedignas o no de la existencia de estas criaturas nos vemos luego en la nave del misterio